hola qué tal cómo están damas de la moda les doy la bienvenida a beauty fashion a este canal que trata sobre moda tendencias y estilo y te ofrece áfila inspiración para poder vestir en el día a día si tú eres una mujer que tienes 40 años y más aquí te traigo algunas ideas de look para inspirarte para poder vestir todos los días sabemos que a veces cuando llegamos a los 40 nos preguntamos cómo vestirnos ya que a cualquier edad queremos sentirnos estilosas y fabulosas así que aquí te traigo algunas ideas de look si tú andaba buscando algunas ideas de outfit para saber cómo vestir en esta edad aquí te traigo muchas ideas inspirado en las influencias de la moda de 40 años para arriba la verdad es que cuando llegamos a los 40 años nos hacemos muchas preguntas sobre cómo vestirnos queremos vernos bien y no queremos vernos anticuadas ni queremos vestir como niñitas de 15 años entonces aquí te traigo varias ideas de inspiración para empezar tenemos que decir que hay algunas prendas que no podemos usar o vamos a decir no prendas hay por ejemplo no no queremos vestir como una chica de 15 o 20 años no queremos mostrar demasiada piel y hacer el ridículo en la calle ya los 40 años somos maduras pero tampoco no que no queremos sentirnos o no queremos vestir como una mujer de 80 años entonces en estos casos estos looks te inspirarán a vestirte bien a verte elegante y a tener sobre todo estilo yo creo que estos estilos a cualquier mujer de 40 años le van a gustar y por supuesto puedes vestir con pantalones de jeans no está prohibido a los 40 años no es como dice carolina herrera y a los 40 años se puede vestir muy bien un pantalón de jeans si lo sabes combinar te puedes ver muy elegante así como estás viendo que se ven estas influencers todo depende de qué ropa usemos cuál sea nuestro estilo pero principalmente si usamos tenemos el estilo clásico nos gusta nos gustan vestir prendas de cortes elegantes de lindos diseños y lindas telas podemos lucir muy bien así que yo espero que todas estas ideas de look te guste te inspiren a vestirte mejor a saber cómo combinar colores estampados y accesorios según estas influencers de la moda yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chicas bye y ¡Gracias!